Saludos amigos y amigas sean todos bienvenidos a su canal biografías de leyendas adiós a una leyenda. Comenzamos. El adiós a una leyenda, fallece la actriz Victoria Rufo. Esta triste noticia sacudió a miles de personas esta mañana, la icónica actriz mexicana Victoria Rufo ha fallecido. Con lágrimas en los ojos, sus seguidores y admiradores lloran su inesperada partida. Victoria Rufo, cuyo nombre real era María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Rufo, dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento a lo largo de décadas. Su carrera, marcada por papeles memorables en telenovelas, teatro y cine, la convirtió en una figura querida y respetada. Su legado trascenderá en la memoria de aquellos que la admiraron y en el mundo del espectáculo donde dejó una profunda marca. Su partida es una pérdida dolorosa para la industria y sus seguidores, pero su legado artístico y su influencia perdurarán como un recordatorio de su extraordinario talento y dedicación. Victoria Rufo, una trayectoria brillante en el mundo del espectáculo. María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Rufo, mejor conocida como Victoria Rufo, nació el 31 de mayo de 1962 en la Ciudad de México. Desde temprana edad, mostró un innato interés por el mundo artístico. Aunque su infancia y primeros años de vida están envueltos en una relativa discreción, se sabe que su familia la apoyó fervientemente en la búsqueda de sus sueños. Ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa, donde adquirió las habilidades necesarias para destacarse como actriz. Pronto, su talento y carisma se hicieron notar en la industria del entretenimiento mexicano. Su debut televisivo llegó en 1980 con la telenovela, Conflictos de un médico, donde demostró un potencial actoral prometedor. Sin embargo, fue en 1984 cuando su carrera dio un giro trascendental con la exitosa telenovela, Simplemente María. Interpretando a María, una joven costurera que lucha por superarse en la vida, Victoria Rufo no solo conquistó al público mexicano, sino que su actuación cautivó a audiencias en toda América Latina. Esta producción se convirtió en un fenómeno y catapultó a Victoria Rufo a la fama. A partir de entonces, protagonizó una serie de telenovelas aclamadas, incluyendo, La fiera, La madrastra, Triunfo del amor, y Cita a ciegas. Su habilidad para conectar con el público y transmitir emociones intensas a través de sus personajes la consolidó como una de las actrices más destacadas del panorama televisivo. Pero el talento de Victoria Rufo no se limitó al mundo de las telenovelas. Incursionó en el teatro con obras como Amor, Dolor y Viceversa, y La señora presidenta, donde recibió elogios por sus interpretaciones. Además, dejó una huella indeleble en el cine mexicano con películas como Tú o Nadie, y En el país de No pasa nada, demostrando su versatilidad como actriz. Su carrera artística ha dejado un impacto duradero y continúa siendo recordada como una de las grandes actrices de México. Entre sus múltiples distinciones se encuentran los prestigiosos premios TV y novelas, donde ha sido galardonada en diversas categorías, incluyendo mejor actriz protagonista y mejor actriz antagónica. Su habilidad para dar vida a personajes memorables y su interpretación convincente la han llevado a ser reconocida por su talento innegable. Además, Victoria Rufo ha sido honrada con el premio AC, que destaca que ha dejado un legado significativo en la historia de la televisión en su país. Su vida personal, aunque en ocasiones objeto de intensa atención mediática, ha demostrado su capacidad para mantener una privacidad respetada. Estuvo casada con el reconocido actor Eugenio Derbez y tienen un hijo llamado José Eduardo. Esta unión y su vida familiar se convirtieron en temas ampliamente discutidos en los medios, añadiendo una dimensión humana a la figura pública de Victoria Rufo. La carrera de Victoria Rufo es un testimonio de dedicación, perseverancia y un talento innato para la actuación. Su legado en el mundo del espectáculo mexicano es incuestionable, y su influencia en la industria de la televisión y el cine perdura a lo largo del tiempo. Victoria Rufo, una actriz que no solo dejó una marca imborrable en la historia del entretenimiento, sino también en el corazón de sus fans y colegas. Victoria Rufo, más detalles relevantes A lo largo de su carrera, Victoria Rufo recibió múltiples premios y reconocimientos por su destacada labor actoral. Entre los premios más significativos se encuentran los prestigiosos premios TV y novelas, donde fue galardonada en diversas categorías, incluyendo Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actriz Antagónica. Su habilidad para dar vida a personajes memorables y su interpretación convincente la llevaron a ser reconocida por su innegable talento. La versatilidad de Victoria Rufo como actriz fue un factor clave en su longevidad en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, demostró una capacidad única para adaptarse a una amplia gama de roles, desde protagonistas dulces y sufridas hasta villanas implacables. Esta versatilidad le permitió mantenerse vigente y seguir siendo una de las actrices más solicitadas y respetadas. Aunque su participación en producciones televisivas disminuyó en los últimos años, Victoria Rufo continuó siendo una figura influyente en la industria. Sus participaciones selectas en proyectos especiales y su presencia en eventos de renombre mantuvieron viva su conexión con el mundo del entretenimiento. A nivel personal, Victoria Rufo es conocida por su devoción a su familia. Su matrimonio con el reconocido actor Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo son parte integral de su historia. Aunque su relación con Derbez fue objeto de intensa atención mediática, Victoria Rufo ha mantenido en gran medida la privacidad de su vida familiar, demostrando una vez más su capacidad para separar la esfera pública de la privada. Fuera del escenario y las cámaras, Victoria Rufo se ha destacado por su compromiso con causas benéficas y sociales. Ha utilizado su influencia para apoyar diversas organizaciones y proyectos que buscan hacer una diferencia positiva en la sociedad. En el ámbito de la moda y la cultura pop, Victoria Rufo ha dejado una huella indeleble. Su estilo distintivo y elegante la convirtieron en una figura influyente en el mundo del espectáculo, siendo fuente de inspiración para muchas jóvenes que admiraban su gracia y sofisticación. Hoy en día, el legado de Victoria Rufo sigue siendo relevante y su impacto en la industria del entretenimiento es innegable. Su contribución al mundo del espectáculo mexicano es un testimonio de su talento innato, dedicación y excelencia en la actuación. El legado duradero de Victoria Rufo, un llamado a la acción. La historia de Victoria Rufo es un testimonio inspirador de dedicación, talento y un compromiso constante con la excelencia en la actuación. Ahora, más que nunca, es el momento de celebrar y honrar la trayectoria de esta extraordinaria actriz. Si eres uno de los muchos admiradores de Victoria Rufo, te invitamos a unirte a esta celebración. Comparte sus logros, sus momentos más memorables y las lecciones que ha dejado en su camino. Demuestra tu aprecio por su contribución al mundo del espectáculo mexicano. Sigamos celebrando y recordando a esta increíble actriz que ha dejado una marca imborrable en la industria y en los corazones de sus admiradores. El legado de Victoria Rufo continúa brillando con fuerza. Amigos, gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.